Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte, ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial, no importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Muy buenos días mis chicos y chicas menores, iniciamos una nueva semana de desafíos, retos y grandes aventuras, así que recuerda no soltarte de la mano de nuestro amigo Jesús con él, cada día de tu vida será como un lindo arco iris de sonrisas y bendiciones, le saluda su amiga linda. En nuestro Rincón de Saluditos, feliz cumpleaños para mi amiguito Isaac José Hernández Arisa, que hoy está cumpliendo 9 años, los saludan sus padres Mario Hernández y su mamá Alex Viviana Arisa. Feliz cumpleaños para mi amiguito Sebastián, que siga estudiando y que lo quiero muchísimo, de parte de toda su familia. Felicidades a mis cumpleaños y que pasen un día súper genial. Para hoy, domingo 21 de agosto, el versículo dice así, Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Salmo 19, 13 Y la historia se titula, Un desafío que Jesús no aceptó. ¿Alguna vez te paraste sobre el techo de un edificio alto y te inclinaste para mirar hacia abajo? Observar a la gente abajo que parece hormigas por la distancia. Puede parecerte fascinante a la vista, puedes sentirte perfectamente relajado, pero hay personas que miran por sobre la baranda y sus estómagos se revuelven. No tenemos idea de qué sintió Jesús cuando estuvo de pie en la parte más alta del templo, pero sabemos que no se subió allí en algún ascensor. Pero, Satanás lo llevó hasta allí, allá en lo alto de esta ala del templo, Satanás se paró al lado de Jesús y lo urgió a saltar. Solo estaba probando tu fidelidad allí, en el desierto, mintió Satanás. Hiciste muy bien al citar las escrituras, pero en realidad deberías dar alguna evidencia de tu fe. Si realmente eres el hijo de Dios, salta. No necesitas preocuparte, continúa el diablo, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Salmo 91, 11 y 12 Satanás es más hábil a la hora de citar las escrituras. Toma solo lo que quiere usar para sacar ventaja y deja afuera el resto. En este caso omitió que te guarden en todos tus caminos. No era voluntad de Dios que Jesús saltara. Y el diablo sabía muy bien que no podía empujar a Jesús. Solo podía sugerir que saltara. Tampoco puede forzarnos a hacer nada malo. El problema es que demasiada gente cae en su trampa de presunción que se parece mucho a la fe. A decir verdad, hay una gran diferencia entre las dos. Tanto la fe como la presunción reclaman las promesas de la Biblia. Pero la fe quiere lo que es mejor para Dios, mientras que la presunción quiere lo que es mejor para uno mismo. Cuando elegimos la presunción, estamos tentando a Dios. Lo que significa que estamos pidiéndole una bendición sin querer complacerlo. Satanás estaba usando la presunción cuando citó de forma incompleta aquel versículo a Jesús. Ciertamente no le importaba la seguridad personal de Jesús. Y estaba citando el versículo solo para salirse con la suya. Con el propósito de ayudarnos a ver la diferencia entre la fe y presunción. Y para ayudarnos siempre a elegir la fe, Jesús respondió a Satanás aquel día desde el pináculo del templo. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4.7 Amiguito y amiguita, que sigas teniendo un super domingo. Yo te espero mañana para escuchar otra nueva aventura de nuestro amigo favorito Jesús. Abrazotes de oso. Hasta luego. Amiguito. Esta fue una presentación de Canine 7 Day Adventist Church y D.R. Ministries. Escríbenos a de guión bajo ramos veintiocho arroba hotmail punto com. Te esperamos. Condense. También. Trabajo. Todo. Acto. Continuar a la態勿 Sólo. Tusquer cambios. Coachinguspiro. Disponar.